Ahorita que llegue la gente, se toca la primera Ahorita que llegue la segunda 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para la banda San Miguel! ¡Y banda a la compuerta! ¡Aplausos para la banda San Miguel! ¡Y banda a la compuerta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aplausos para la banda San Miguel! ¡Gracias! ¡Con la clave, cabra! ¡Gracias! 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 ¡Go За. ¡Horizando! ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!